Con Tifle, Chuchu y Tambora los queremos saludar los niños de Parculitos del Liceo Musical. ¡Venga, venga! Lo invitamos a disfrutar de las fiestas del Tolima, del San Pedro y del San Juan. ¡Que viva la familia, la música y el tamal! ¡Ya estamos todos listos! ¡Esta fiesta va a empezar! ¡Música maestro! 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 ¡Mía! ¡Mía! ¡Gracias! 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 ¡Alega su corazón! Con la promesa de sus grupos ¡Los vamos a vestirar! ¡Este lindo fútbolito ¡Feliz Ejautical! 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 Los papitos de muselos cantan y bailan y pararse y cuenten con sus hijos en la Liga de San Juan. Santa Cecilia bendita, Santa Cecilia del alma, que en la música y en los bailes siempre nos acompaña. A las familias del Liceo les queremos recordar lo mucho que los queremos. Por eso vamos a disfrutar de esta linda fiesta musical. Esperamos que este día, unidos de corazón, la familia Santa Cecilia gozemos de este folclor. Muchas gracias a los padres por su gran colaboración, pidiendo desde casa la alegría de este folclor. Y recuerden, unidos siempre con el corazón Santa Cecilia.